Mario y Brisca, rivales de Molto y Néstor por el título en Raspach. Mario y Brisca tuvieron que salir victoriosos de una de las partidas más igualadas de esta Copa de Raspach para meterse en la final del miércoles 11 en Castelló de Rugat. Emoción y pilota de primer nivel bajo un intenso calor en Seraco, donde tampoco hubiera sorprendido que venciesen Montaner y Sánchez, 25-20. La partida llegó al último juego después de un duelo de casi dos horas en el que ambas parejas sumaron tanto desde el traure como en el resto. Desde este lado se metieron en la final el debutante de Bicorp y el Michel de Oliva, una formación que cuenta sus partidas por victorias en esta Copa. Cierto que en dos de ellas se han impuesto merced a las lesiones de Wadi e Ian, respectivamente. Pero también vencieron con solvencia a Sergio y Koheter 2, y ayer supieron sufrir en la maratoniana partida ante Montaner y Sánchez, en frente tendrán a otra pareja de invictos. La del resto campeón, Molto, y Néstor. El pilotari de Barceta ha ganado dos de las tres ediciones de la Copa de Raspalli cuando alzó la edición de 2017 parecía enfilado hacia un triplete histórico en la modalidad, ha llegado también al torneo en plenitud, ganando junto a Néstor todas sus partidas, sabatera la de semifinales.